Renunció al Partido Republicano, así como ya han salido también otras personas bien relevantes, como su expresidente, incluso Rojo de Valls. ¿Cómo se está viendo ese partido? ¿Qué tanto dolor o qué tanto problema quedó después del proceso constitucional? Pero sobre todo, ¿qué es lo que viene, tanto para él como para la política en general? Vamos a estar conversando de esto junto a Johannes Kaiser, diputado ahora independiente. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, cuéntanos por qué finalmente terminó renunciando al Partido Republicano. Usted ha tenido una historia como de día y vuelta. Sí, un poco. A ver, ¿qué es lo que sucede cuando se produce el proceso constitucional? Yo tengo que haber sido uno de los tipos más catetes dentro del partido para que efectivamente el texto constitucional recogiese los principios fundamentales a los cuales nosotros adherimos. Eso ya tenía un problema con los doce bordes, puesto que habían generado una transacción entre Chile Vamos y la izquierda en ciertas materias que, cuanto menos desde el punto de vista político nuestro, no eran aceptables. Ahora, ¿cómo se empeñó el partido para tratar de modificar el contenido de dichos bordes? Es algo que yo respeto profundamente. Pero creí en algún momento que no había alcanzado, que no había sido suficiente, que estaban quedando cosas en la norma, que eran simplemente inaceptables desde el punto de vista de lo que es bueno para Chile. No porque uno adhiere a ciertos principios políticos porque cree que son buenos para la sociedad. Y ahí se produce una fricción muy potente que, bueno, se intensifica, podría decir yo, incluso, con la derrota en el plebiscito. Yo en algún momento solicité un proceso de autocrítica interna, de cómo se habían hecho las cosas, dónde posiblemente nos habíamos equivocado, porque evidentemente cuando uno pierde una elección binaria ha cometido algún tipo de error. Y eso no fue necesariamente bien recibido. Poco tiempo después se me sanciona, y yo estoy absolutamente convencido de que es una sanción, retirándome dos comisiones en las cuales yo estaba trabajando, de manera yo espero seria y competente, la Comisión de Defensa y la Comisión de Gobierno Interior. En una de ellas se estaba viendo un proyecto de ley de mi autoría, que es un proyecto de reglas de uso de la fuerza, que presenté y para el cual logré un apoyo transversal que incluye incluso a parlamentarios del PPD. Y naturalmente que eso me dejó muy herido y fue una señal. Es una señal de que efectivamente nuestro camino común había llegado a su fin. Y uno no se queda ahí donde no lo quieren. Tomé la decisión que tenía que tomar, le tengo mucho cariño a muchas personas en el Partido Republicano, incluía la bancada, especialmente a la militancia. Pero no vi cómo podía, de alguna manera, corregir internamente el devenir. No creo que la institucionalidad y ese espacio. Así que no me quedó otra que, entre otras cosas, por un tema de autoestima o de dignidad política, si lo querés decir así, tomar mi sombrero. Este proceso generó mucho ruido dentro de Republicano porque algunos decían, bueno, hay que ser más pragmáticos. Chile no piensa todo como nosotros. Es imposible pensar en un texto que refleje exactamente a cabalidad su pensamiento. Y otros decían, bueno, en realidad, si ya nos eligieron, tenemos que hacerlo y no renunciar a los principios. Esto, más allá de su salida en particular, o la salida de Rojo Edwards, generó, ¿usted cree, un daño más profundo en el partido? Respecto al pragmatismo y pensamiento, si llegaran a gobernar, bueno, ¿cómo va a ser la forma de enfrentarlo también, por ejemplo? Mire, yo le voy a plantear las cosas así como yo las veo. Yo creo que hay ideas correctas y hay ideas equivocadas. Y la transacción no puede ser instalar ideas medio correctas y medio equivocadas. O sea, las cosas funcionan o no funcionan. Y en Chile nosotros tenemos dos sistemas que están combatiendo o dos ideas centrales que están combatiendo. aquella que es colectivista y que es estatista y la otra que defiende los derechos individuales. Con distintos matices, con distintos niveles de profundidad, dependiendo de los partidos, de las formaciones, pero yo, si me pido una definición reduccionista, eso es lo que tenemos. Entonces, ponerse en una situación en la cual en una constitución usted mezcla los elementos más estatistas, los elementos más contrarios a los derechos individuales con los derechos colectivos, que son en su esencia una amenaza para los derechos individuales, es la cuadratura del círculo. Nosotros, en mi opinión, debimos haberle ofrecido a Chile la alternativa a lo que fue, la alternativa constitucional a lo que fue la rechazada propuesta constitucional del 4 de septiembre. La alternativa, o sea, lo contrario, porque por algo se rechazó. Y, en ese sentido, sé que el Partido Republicano de Buena Fe trató de lograr esa cuadratura del círculo, yo creo que no lo logró, y de alguna manera se debilitó en el intento. Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en esa materia? Yo creo que Chile, requiere de una derecha que esté absolutamente convencida de sus principios, que esté también convencida de que esos principios son tan buenos que podemos convencer nosotros, a la mayoría del país, a adherir a los mismos, en razón, uno, de la superioridad moral de los mismos y, en segundo lugar, de la utilidad de los mismos. Porque son mejores, porque sacan y resultan en mejores resultados para la calidad de vida de los chilenos. Pero esta lógica transaccional, muchas veces, lo único que ha hecho ha sido ir degradando nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra educación, etcétera. Nosotros somos siempre los que, cuando se trata de negociar, en la derecha, siempre la pregunta es ¿hasta dónde la derecha está dispuesta a ceder? ¿Y aquí usted cree y se pone a prueba, por ejemplo, la reforma a pensiones, quizá con más fuerza que en otros proyectos? Veamos, a ver, miremos un poco esto hacia el pasado. La reforma tributaria de Bachelet, al final, fue que destruyó el crecimiento económico del país. Si nosotros hubiésemos seguido con el mismo nivel de crecimiento económico que teníamos en ese momento, sin aumentar un impuesto, tendríamos ahora veintitantos por ciento más de ingreso fiscal. ¿Para qué hablar de que habría aumentado el ingreso per cápita? Pero no, como la derecha decidió entrar a negociar y entrar a negociar cuánto subían las cosas, no cuánto bajaban, le hicieron un tremendo daño al país. Un tremendo daño al país. Entre otras cosas, también concediendo cosas o concediendo principios fundamentales y también concediendo la sabiduría técnica al respecto. Y esto en materia tributaria ya tuvo efectos devastadores. En materia educacional ha tenido efectos devastadores. Bueno, y ahora lo queríamos hacer a nivel constitucional. Si lo que sacó a Chile del hoyo no fue una mezcla de principios de izquierda y derecha. Fueron principios liberales, libertarios, yo diría hasta cierto punto de nacionalismo, de soberanía. Eso es lo que sacó a Chile de ser el último país en Latinoamérica y lo llevó a ser el primero, o sea, el segundo último después de Haití. Y lo llevó a ser el primero con las mejores tasas de desarrollo humano, con una desigualdad decreciente que iba cayendo según los estudios del profesor Satelli. Y nosotros íbamos como avión, pero los últimos diez años, después de las reformas de Bachelet, después de los aumentos tributarios de Bachelet de Piñera, la verdad es que Chile se ha transformado en un país que parece congelado en la foto. Y para más remate, en todos los índices donde el Estado debería estar de alguna manera mejorando su propia gestión, ha empeorado brutalmente seguridad, salud, educación. Es un desastre, este país es un desastre y es un desastre debido a las reformas que se hicieron en su momento. Esa es mi convicción más profunda y esas reformas fueron transaccionales y son malas porque recogieron ideas de izquierda que en todas partes del mundo han tenido efectos perniciosos para los países donde se han aplicado. Y no estaba dispuesto yo, cuanto menos, a que esa lógica permeara también hasta la Constitución. Si vamos a tener la Constitución actual le permite a todos los sectores políticos perseguir sus agendas políticas, tanto así que este gobierno está impulsando su agenda bajo esta Constitución. Pero no sé, yo prefiero tener una Constitución que me permite a mí también perseguir la agenda política de derecha sin cortapisas. Reducción del Estado, reducción del gasto, optimización del gasto, concentración del Estado en sus tareas fundamentales y no necesariamente meter derechos colectivos o derechos sociales que fuesen judicializables, siempre hasta el máximo de la capacidad del Estado de financiamiento, de acuerdo con una responsabilidad fiscal nunca definida, derechos colectivos indígenas que destruyen la igualdad ante la ley entre los ciudadanos en razón de su etnia, la obligación constitucional de cambiar la matriz energética, son todas cosas que son muy difícilmente digeribles e incluso si uno pretende llegar a un acuerdo respecto de ciertas materias tiene que dejar abierto el espacio para que después en lo que es la competencia, la legítima competencia democrática se pueda cambiar el rumbo político del país si uno descubre que este rumbo ha sido equivocado. Y yo creo que en ese sentido el texto constitucional propuesto colocaba más cortapisas que opciones. De hecho no era a ver se lo voy a tratar de plantear de la siguiente manera así como se planteaba que el texto constitucional de 1980 no era habilitante para un gobierno de izquierda no le permitía hacer lo que quisiera lo cual en mi opinión es muy bueno. Pero este texto impedía ¿Es tan así o no? Disculpe que lo interrumpa porque una cosa que te diga que es muy bueno pero finalmente hemos visto que el gobierno ha podido sacar adelante muchas cosas que se decían que no se podía y las que no ha logrado porque no tiene votos en el Congreso. No, sin duda yo estoy planteando las ideas más radicales de refundación que era lo que quería la izquierda en algún momento. Si no, no olvidemos que el programa de este gobierno era la constitución rechazada el 4 de septiembre es la refundación es la entrega de Mar a Bolivia es la estatización prácticamente hasta del gato ¿no? Todos los recursos naturales pretendían ser nacionalizados por este gobierno y sus seguidores en el 4 de septiembre irónico que terminasen entregando entonces la gestión del litio a Soquimich seis doritos no, tres doritos después ¿no es cierto? Lo han celebrado de hecho Claro no deja de ser no deja no deja de ser absolutamente difícilmente comprensible desde el punto de vista de la consecuencia política ¿Tiene que ver con el pragmatismo eventualmente? Porque ningún gobierno y eventualmente este tampoco quiere pasar a la historia como el país como el gobierno en que menos creció la economía el que se fueron todos los inversionistas el que se destruyó el empleo Este gobierno no le interesaba eso Este gobierno no le interesaba eso Este gobierno ¿Pero estando gobernando la ha cambiado eventualmente? Si este gobierno quiere plata para poder comprar votos y Soquimich el acuerdo con Soquimich le permite de alguna manera no dejar secas las arcas del Estado que ya están muy afectadas por la crisis económica es así de sencillo Entonces en ese sentido sí son pragmáticos Pero desde el punto de vista de lo que ha sido la articulación de este gobierno no nos olvidemos de que había un señor de polo que decía que le iban a meter inestabilidad al sistema que no les interesaba el crecimiento económico que la verdad es que este gobierno llegó con una agenda de destrucción total de la institucionalidad para crear algo nuevo que tampoco podían definirlo necesariamente Ahora están confrontados con la triste realidad de que tienen un respaldo político cada vez más decreciente y ven amenazadas sus puestos políticos y es en razón de eso que están reculando en ciertas materias pero también de muy mala gana muy lento y probablemente a destiempo para poder revertir la situación también de degradación política que están sufriendo Yo personalmente en el sentido no confío en la convicción de este gobierno de haber entendido al fin que el crecimiento económico es un valor en sí mismo de otra manera no tendríamos ¿cuánto? 17.000 millones de dólares paralizados en obras para desalinización y de hídrica tuvimos 60.000 a 70.000 millones no sé cuánto estará ahora cuántos proyectos se habrán retirado pero en 60.000 o 70.000 millones de dólares en proyectos mineros teníamos se nos fueron a Australia un proyecto de hidrógeno verde por casi 60.000 millones de dólares o sea en la práctica tenían en la pipeline en la cañería tenían proyectos de ley para casi aumentar el 50% del PIB y con eso imagínese los ingresos tributarios y lo tienen todo bloqueado hasta el día de hoy Bueno en el caso de lo que viene pensando en el futuro usted junto al diputado de la carrera se integraron en el comité social cristiano ¿por qué? ¿para qué? No, a ver este es un tema fundamentalmente administrativo no es político es social cristiano e independientes ¿de acuerdo? es un comité sí lo que pasa es que la cámara funciona administrativamente sobre la base de comités ¿ok? este es el comité de los independientes y social cristiano hay otro comité independiente pero es de izquierda donde está por ejemplo la Pamela Giles y el diputado Alín ahora supongo que habría sido más complejo para mí entrar a ese comité y es efectivamente un comité administrativo o sea tiene que ver con la administración de la cámara no existe una estructura como en una bancada donde existan ni órdenes de parte o sea ni órdenes de bancada ni esto es esto es meramente administrativo no necesariamente político aunque en algunas materias nosotros podemos coincidir e iniciar un trabajo conjuntos o proyectos de ley conjuntos en el futuro cercano porque usted dice esto es un tema administrativo pero desde el punto de vista ya más político ¿qué espera usted? ¿podría sumarse a la formación eventualmente de algo que está generando rojo de eduart eventualmente crear una cosa nueva? ¿cómo lo ve? yo estoy atento a cuál es la evolución de las cosas estoy tentado efectivamente de crear algo nuevo algo que sea muy sólido ideológicamente para dar también un y definido sólido y definido porque eso es fundamental en materia ideológica para entregar un marco a quienes efectivamente busquen una alternativa al sistema político imperante que es un sistema político que yo creo que está un poco está incompleto está incompleto usted tiene la izquierda radical marxista los post marxistas tiene estos liberales igualitarios que yo no sé de dónde salieron pero una cosa bien interesante tiene a los antiguos partidos de sede demócrata cristiano radicales renovación nacional y la UDI pero lo que usted no tiene que de alguna manera se ha venido social democratizando pero lo que usted no tiene es una formación política de claro acervo nacionalista en lo político está hablando de soberanista y de claro acervo libertario en materia económica y de tamaño del estado usted cree que el partido republicano se ha ido social democratizando mire el proceso el proceso constitucional en el proceso constitucional evidentemente en la búsqueda de acuerdos amplios ese fue el caso no lo puedo decir respecto del partido o la bancada misma dependiendo de que falte todavía para las elecciones José Antonio Castro sigue siendo para usted su candidato más allá de que falte que se hagan las campañas más adelante yo en un año más voy a ver quiénes son los candidatos que se presentan a la presidencia de la república de Chile y voy a ver cuál es el candidato que nos entrega a nosotros mayores garantías o que entrega entonces a la formación en la cual yo esté las mayores garantías de cumplir con ciertos requisitos y demandas políticas el voto no es grave y por último pensando en el súper corto plazo estamos ya a un par de semanas del receso legislativo qué cree que iría a pasar con la reforma que el gobierno está sacando adelante sobre todo la de pensiones que es la que le ha puesto la mayor urgencia el diputado Carixto nos decía hace poquito que está la ministra con la pistola sobre la mesa pese a que en los medios declara más intención de diálogo y bueno y la crisis de salud que también tiene sus días contados el problema el problema de la ministra es que estaban acostumbrados a tener una derecha que negociaba siempre hasta dónde nuevamente como le he planteado hasta dónde se bajaban los pantalones pero existiendo referentes que están a la derecha de Chile Vamos y que amenazan a Chile Vamos y ahora posiblemente incluso un referente que esté a la derecha del partido republicano la tentación de ir a entregar cosas que la gente no quiere que se entreguen se va a reducir de manera dramática cuando usted ve que el 80% de la población quiere que las cotizaciones vayan a su cuenta personal usted tiene que estar dispuesto a cometer en la práctica harakiri político si va en contra de esas de esas mayorías si Chile Vamos se presta para esto yo creo que va a desaparecer electoralmente es una cuestión va a ser una va a ser una masacre esa cuestión y si lo hace y aquí yo tengo una teoría lo va a hacer por el lobby que se hizo y yo creo que que es una tesis que fue un lobby organizado desde el gobierno para ponerse en contacto con empresarios que pudiesen presionar a la centro derecha para ceder una vez más en estas reformas y si ceden en esto tenemos claro que va a ser la reforma de Zalaquette y para más remate no sabemos todavía que se le ofreció a esos grandes a esos grandes intereses económicos a cambio de poder meterle la mano al pequeño bolsillo de los ciudadanos este supuesto lo vivo estas gestiones que usted dice claramente no vienen desde el sector de la AFP tendría que ser de otros empresarios con otros intereses pero que raro porque yo tengo entendido que la ministra Jara se reunió con representantes de la AFP si pero su slogan sigue siendo fin a la AFP no creo que hayan acordado eso en esa reunión no lo sé no creo que no creo que esta definición sea tan sea tan clara y por lo demás los empresarios de las AFP son los dueños de las AFP no son necesariamente empresarios chilenos ojo ya no son necesariamente aquellos que financian la política ojo entonces usted puede lograr a través de ofrecerle a otros grupos empresariales que tienen capacidad de presión alguna ventaja para que sacrifiquen a aquellos que bueno ni siquiera son chilenos son los sindicatos canadienses americanos ellos son los dueños efectivos de la AFP en Chile ahí vamos a estar entonces pendientes de que ocurre diputado muchísimas gracias por conversar con nosotros que tenga un muy buen fin de semana muchísimas gracias y bueno lo mismo le deseo hasta luego gracias lo dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com